Y así con vídeos adoráis mucho, luego... ¿Qué vas a meter? ¿Alguna en Facebook o algún sitio de eso? En Youtube se suben y lo publicamos luego en la web y todo eso. Y luego da eso, y luego da frutos, la gente los coge. Sí, claro. ¡Piti! ¡Piti! No me caso. ¿Cómo que? ¡Piti! ¡Piti! ¡Uy, por una cosa! ¡Piti!